Donde comprar, Armaf Club Tenguit Original. Viene bien sellada y tiene un pequeño cristal en la parte de enfrente. Presenta el un sello que está a un costado de la caja, al otro costado tiene escrito el nombre de la fragancia. En la parte de abajo presenta el número de lote que coincide con la botella del perfume y dice que está hecho en Francia. Al abrirlo encontramos una etiqueta de Armaf. También hay un grabado en esta tapa. El perfume tiene un grabado en un lado de la botella. La tapa tiene cristales y hay un cristal en la parte de enfrente. La tapa tiene buen sellado y gira fácilmente. No se percibe aroma a alcohol y en mi piel duró 8 horas. El lote de la botella coincide con el lote de la caja.